Hola a todos y bienvenidos a Bertoni Game Hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior gameplay A ver si con un poco de suerte conseguimos avanzar bastante en la historia He estado hablando con unos colegas que ya se lo han pasado O que van incluso más avanzados Y se supone que nos expresan cosas increíbles Así que vamos a darle caña, vamos a cargar la pantida ¿Y qué tal? Espero que todos estéis bien, que lo estéis llevando lo mejor posible La situación esta que estamos viviendo Yo por suerte pues tengo mi consola Y tengo la posibilidad de estar aquí entretenido un montón de tiempo Y espero que la mayoría tendráis algo parecido O algo alternativo que os esté ayudando a llevarlo muchísimo mejor Porque es cierto que la cosa está complicada Y desde aquí antes que nada quiero mandaros muchísimo ánimo chavales Muchísimo ánimo, ¿vale? Mientras esto está cargando A ver que le esperé a nuestra amiga y querida Jill Valentine Mamacita Y aquí estamos Venga, vamos a continuar donde lo dejamos la última vez Vamos a intentar llegar lo antes posible a la central eléctrica A ver si no me equivoco y tiramos por el camino correcto Y ya lo he hecho, ya me he equivocado O sea, ahora la manguera con la que apagamos el fuego para entrar aquí Habíamos venido a por la escopeta Ya la tenemos Y ahora vamos a volver corriendo a la entrada a la central eléctrica Que tenemos que activar cuatro generadores Y tenemos a estos zombies que no creo que hagan nada No sé si luego a la huerta pues saldrán y no joderán o lo que sea Pero de momento voy a pasar de ellos Y vamos a entrar directamente aquí Vale, aquí fue donde cometí la mancada de la granada Pero bueno Por suerte había un guarda automático Y pudimos recuperar la partida No os aseguro que no cometa más mancadas Seguramente cometeré unas cuantas Ah, mira, vamos a guardar aquí Venga, vamos a guardar aquí también Por si cometo alguna mancada ahora ahí dentro Volveré a este punto y volveré a intentarlo Lo intentaremos las veces que haga falta Nosotros no nos rendimos No sé si guardar Venga, voy a guardar Una pólvora Vale, quiero recordar que había ahora una cajita para coger De balitroque Para no ir tampoco tan desarmado por la aventura Aquí está esto Vale Apesta Apesta, ¿no? Apesta Mira, aquí tenemos unas plantitas Que nos han ayudado mucho Ah, mira Aquí tenemos una explicación De que hay unos gusanos Que con las plantas verdes Los vomitas o algo así Lo he dejado para el que quiera que lo lea ¿Vale? Yo leeré los que me parezcan así Más importantes Porque tengo Tengo amigos que me han dicho Que leyéndolo se les hace más ameno Y que les gusta Y tengo otros que me han dicho Que leo como el culo Que deje el pantallazo Que ellos le dan al pausen y lo leen Sin que vosotros hacéis lo que preferáis Bueno, lo que prefiráis no Voy a dejar el pantallazo y lo leís vosotros Porque otra cosa Y con lo mal que leo Como tenga que ponerme a leer Todas las notas que hay Nos va a durar luego 70 horas Voy a tener que hacer 70 episodios Y tampoco es eso Vale, tenemos ya la ganzúa ¿Vale? Y aquí estaba la cajita Donde podíamos conseguir las balas Que la otra vez no tenía hueco Y ahora sí lo tengo Sin que nada Y las tenemos Vamos a colocar la pistola La agregamos No sé si coge del tiro En la escopeta Porque Sé tiempo que no pasa nada Y estoy seguro que aquí Ahora va a haber historia Va a haber historia rara Vale Vamos para adentro ¿Eh? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo está hecho, tío? Yo no sé si cuando lo subo Se ve con la misma calidad Que lo estoy viendo yo Pero las texturas son brutales Las animaciones son brutales ¡Uf! Vale Todo hay que hacer así Hay que hacer así Y usar Con eso echamos la papilla Y a los gusanos de mierda Que no son gusanos Son larvas de araña ¿Vale? Voy a observar el mapa un momento Vamos a tirar por aquí Vamos a tirar por aquí Hasta el final Ya escucho que se acerca Vale Esto seguramente está ya lleno de araña Bueno, vamos a continuar para las otras A ver, para este lado No se puede tirar Vamos a tirar Venga, lo importante es que no me metan el bicho dentro Nos vamos a curarnos ya, claro Con un toque más y me revienta Fuera, fuera y fuera Vale Aquí tenemos la siguiente Toma por culo Voy a tomar por culo Volvemos a equipar la pistola Voy a volver a mirar el mapa Va, ahora creo que para acá Eh, 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 eh Bien, la hemos esquivado La hemos esquivado Vamos para acá Eh, 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 eh Vale Vale, 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 vale Va todo bien Si ya llevamos dos Aquí está la otra Y aquí está la tercera Vale, si no me salen ahora Cien mil arañas Lo podemos conseguir Lo que las escucho Vení ahí a par Toma por culo Cojo otra hierbita también Y ahora no me caen más hierbas Vamos a seguir eso Y vamos a entrar por aquí Ahora le vamos a cargar el arma Vamos a ver el fusil Y le damos el escándalo Vale, lo tenemos También por aquí en algún lado Una planta verde Y ahora mismo no sé dónde está Eh, la verdad que nos vendría Súper bien Eh Tú más lenta sacando el arma No puede ser, ¿no? Necesito la culpa de ella, ¿no? No lo puedo creer Con tapas la necesitas Ni arma Ah, hay 17, coño Vamos bien El culo apretadito, apretadito ¿Qué me tienen? Sí, voy a ver ahora Para la salida Venga, vamos Vámonos corriendo Toma por el culo Mira para atrás Venga, sin mirar para atrás Vamos bien encaminado Vamos bien Uh, vamos fatal Uh 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 Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Y estamos fuera Toma por culo las putas arañas Bien Ahora solo queda la corriente principal ¿Cómo queda la corriente principal? Pero no tendré que volver a entrar ahí, ¿no? No tienes mala cara, mi alma Mira Buf No, hombre Eso será, vale Chicos, lo hemos conseguido ¿Vale? Disfrutad No me ha hecho falta un par de intentos Tampoco he sido tan, tan, tan manco Como esperaba Vale, ya está todo aquí funcionando Venga Lógicísimamente vamos a guardar Venga ¿Qué teníamos aquí? Vamos a coger la hierba mixta Que no puede ser que nos haga falta Vamos a coger Uh, no tenemos nada, ¿eh? No huele a granada Espero no tirarla Esto lo vamos a mover aquí Y tenemos dos huecasos Dos huecasos Es importante ahora que vamos para atrás Y abriendo todo lo que nos dejamos Sin abrir de... Aquí no hay más megasee, ¿no? En respuesta a la violenta epidemia Que sufra la ciudad Hemos interrumpido El servicio eléctrico Intencionadamente Una vez que la situación Este bajo control Venga, hombre En plena, venga En plena pandemia ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a dejar la ciudad sin electricidad Carlos, aquí Jim El metro ya funciona Bien hecho Lo siguiente es el sistema De control de tráfico Estará en las oficinas De la compañía Sí, creo que sé Que edificio es Vale, dejamos el chulo antes Perfecto, compañera Vas por delante No soy tu compañera Coño Los zombies que había aquí Carlos, con la habéis jugado Estaría bien que me dijerais Si me estoy dejando alguna mierda De esta por abrir y para atrás Oh, balitroqui Tenemos 24 balitroqui Vale, no estamos La pistola la vamos a recargar Yo soy el típico Que va por ahí con la pistola Con una bala Venga, vamos a volver Lo más rápido posible Su puta madre Su puta madre Oh, se te ha caído Su puta Caja de previsión Ya lo vemos luego, chicos Vamos a irnos de aquí por patas El juego ganado Lo he messo y derribado Oh Pero lo derribado del todo No, este hijo puta viene detrás mía Yo, vámonos corriendo, chicos Yo no Aquí no Yo miro por nadie Nos vamos a tomar por ti Venga, vamos Toma ya Toma ya Toma ya Carlos Carlos Esa cosa sigue con vida Me persigue ¿Cómo? Corre Vuelve a la estación No, hasta que restablece el control de tráfico Pero hasta mi perro Seguro esto nervioso Que está ahí ladrando Oh, un spray Me va a venir del carajo Porque si me está persiguiendo el loco este Ay, la cajita esta de que había Ah, esto es una zona segura Aquí Se supone que aquí no puede entrar Vamos a seguir aquí Una guardada Porque creo que me ha salido bastante bien Lo del Nemesis ¿Habéis visto cómo hay que guardar las granadas? Ya no tengo más Y eso es un problema ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué es esto? Vamos a ver, ¿qué llevaba este hijo puto? Espero que sea de todo Cargador extendido Piesa especial A ver, no está mal Pero me esperaba algo mucho más gordo Tenemos ahí un peine largo Al menos Llevamos dos huevos No estaría mal Que me diera ahí Valilla de escopeta, ¿eh? No estaría nada mal No, 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 no ¿Qué haces? Me cago la hostia Encima está este hijo puto aquí Has muerto Chavales, sabemos que el hijo puto desaparece ahí Así que Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a ir con más cuidado Esto sigue grabando Esto sigue bien Destruir la luna con tiene objetos muy útiles Así que prueba a ver qué es lo que se encuentra Había visto que había un contenedor ahí rojo Como he visto que cae ahí el Nemesis Vamos a ver si podemos aprovechar el contenedor y darle un disparo Y que caigan todos los zombies posible Conjunto a Nemesis Pero es que el Nemesis me quiere violar Chavales, veo esto complicadísimo, ¿eh? Venga, ya lo tengo Hombre, no Bien, venga No me maten No me maten Padre, yo tenía por aquí algo Esto Venga Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Venga 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 Aquí solo está la otra caja Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga Esto se parece más a un speedrun Que a una partida en condiciones Venga, venga La caja La caja Su muerto la caja Venga Voy a poner aquí un spray Creo, rebordo En algún lado Aquí hay un spray Lo tengo ¿Y por aquí qué hay? Venga, córgula La llevo Venga, vámonos Uh Eso era el Nemesis ¿Por aquí no más nada? Toma ya Toma ya Venga, chavales ¿Habéis visto lo bueno que era de Astor Fijaos? Venga, chavales Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ahí era Ahí era Ahí era ¿Vamos? No me maté No me maté Hijo puta Tienes que estar las escaleras Tú muerto Venga, aquí estamos Tengo algo para curarme Estoy en atención Joder ¿Dónde está la que muerto? Chavales era aquí, ¿no? No me digáis que me he confundido Por favor No me digáis que me he confundido ¿Esto qué coño es? Hostia Que esto es donde la escopeta, tío Aquí no era, tío Ah, mira Un candado A ver si hay una hierba O un spray ¿Tengo yo un spray? Tampoco tengo hueco Vamos a ver lo que hay Al menos estamos aquí Con las dos cajas Es lo que importa Y no un spray Entonces me voy a echar este Y así me garantizo De que si viene algún Joputa Puedo resistir Algún bocadito más Chavales, si era aquí ¿No? Vale, era aquí Era aquí Para la ruta De donde que hay Vale, ahí no Ahí no Vamos a ver lo que hay aquí dentro Yo estudio la situación Valita, la escopeta, estupendo ¿Cómo? Pues por aquí no había Zona de guardado No me digas Cómo voy a dejar Y las balas Y las churritas Perdón Vale, no esperaba otra cosa Vale Tampoco esperaba otra cosa Creo que esto No hay que usarlo más ¿No? O me lo guardo Por si acaso Hostia, chavales ¿Qué hago? Dejo aquí La bala De la escopeta Se debería de poder Que malaje, tío Que malaje Vamos a ver Ahí está diciendo El camino con los que no se puede tirar Entonces Acabamos en FOG FOG es Mira, FOG FOG 02 No, FOG 01 12 Estamos en RE RE ¿Qué? Redstone Strong Y hay que ir a FOG A 2 F Está ahí ese mapita Renault SA No FA Tampoco FO Tampoco RE A MOVE Por favor, introduzca una ruta Vale, RA RA Y a la RA ¿Cuál? A RA FA Vamos a RA 3, ¿no? ¿Qué dijo? RA 3 RA 3 Y de RA 3 A SAGO Se ha confirmado la ruta Carlos, soy yo He terminado de planear la ruta Vale, chévere, chévere Este buble era fácil Y dura como el acero Vuelve a la estación Nos aseguraremos de estar listos para partir Vale Aquí hay un guardado ¿Vale? Se está guardando automáticos Eso es importante Y no me quiero dejar aquí las balas Estas, tío, de la escopeta Es que no tengo ni una sola bala en la escopeta Toma por culo la pólvora Esto es lo peor que he podido hacer Pero es que si aparecen nemesinos Hice todo defenderme ya No la veía, sus chavales Ya sabéis que tiene que dejaros un huequecito Por cierto Vamos a ponerle y vamos a cargarle Eso de descartar es una mierda Porque Podría pegar un disparo Y preferiría perder un disparo A perder la pólvora Porque hubiera aquí un puto cajón De los cojones Lo bueno que hemos guardado la partida Tío, chavales ¿Cómo se salía ahora de aquí? Y me dice que tengo una puerta cerrada Esta era la farmacia Tienda de donuts aquí Y pasa algo Hay un candado Lo doyé por ella Y tengo que ir a la estación de tren Que la estación de tren ¿Dónde estaba, tío? Están levantando zombies por todos lados Qué lástima haber perdido esa pólvora, eh Pero lástima ¡Uy! Una granadita ¡Qué bien! Aquí vamos a guardar Vamos a guardar El cuchillo Vamos a guardar Esto lo hemos usado ahora en la estación Y guardo Nada, vamos a irnos con un hueco Ya sea lo que Dios quiera Bien, vamos a llegar a la estación ¿Vale? Y creo que ya con eso Tenemos más que suficiente Para este... Para este vídeo Una vez estás tú aquí, tío No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, vamos a ver ¿No meto otro calambrazo? ¿A qué? ¡Uh! Que soló una vez Pero vamos a ver ¿Quién deja de darme por culo? ¡Hostia! Que he vuelto para atrás ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia! ¡No me lo puedo creer! ¿A dónde coño tengo que ir? ¿A la estación de metro? ¿Me gusta lo que pasa cuando no estoy yendo? Bueno, chavales He metido la pintada más grande del planeta No sé, ya me ha tenido la cabecita La aplazo Oh, pero si no está muerta Venga, que la puerta te lo va a detener ¿Y si subo por aquí? ¿Dónde me he llevado? Por eso es que no me acuerdo por dónde se iba, tío Tienes una desgracia No, a mí me se lo traen a las 200 zombies Me caerá en notas, en lo alto Vamos a ver ¿Dónde coño estoy? Hay que ir a la estación de metro, tío ¿Por qué me estoy desviando tanto? ¿Duro para acá qué hay? ¿Saben que no muero o qué? Chavalero, vamos a tirar otra vez la granada Ahí está Ah, mira, otro cajito Pero chavales, ¿por dónde era? ¿Sabe alguien decirme por dónde coño tengo que tirar? Pero para acá, ¿no? No sé, es que por aquí he venido, tío Aquí, aquí, aquí Ya no me la juego No No No, pensaba que no iba a aparecer más Hostia, no tengo pa' curarme, tío No tengo pa' curarme Chavales, hemos llegado Hemos llegado Con mucho esfuerzo y mucha fatiga Pero hemos llegado Y por aquí nada con lo que me pueda curar Hay pa' guardar Vamos primero a la caja Que tenía yo aquí guardado Hierbas na' más Ah, mira Voy a coger las ollas rojas también Y vamos a colocarla aquí Y ya esto nos dice cuántas más nos faltan Ah Oh, una granada Hostia, sean bienvenidas las granadas Las granadas Vale, pues las vamos a tener todas Entonces esto qué Que simplemente te dan una cosa por cada Una gata de escopeta Mira, no viene mal Esperemos que no me amplíe mucho Hostia, ve como era súper necesario, tío Riñonerazo, venga Torfeo ganado Las gemas de poder Venga Las gemas del infinito Pero ya sea que tengo menos salud ahora mismo Que vamos Mira la malita cara que tiene la chiquilla Bueno, chavales Vamos a guardar aquí Guardaremos en esta Así que es el guardo número 10 Chavales, muchas gracias a todos Por ver esto conmigo Por vivir esta aventura conmigo Por aguantarme Por aguantar mis mancadas Ahora cuando lo esté editando Pues veré las barbaridades que he cometido Y los fallos que no debo de cometer Cuando me lo vuelva a jugar Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado Un fuerte saludo No te olvides de suscribirte Y darle a like si no lo estás Y si no lo has dado Y... ¡Chao!